Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Jugar al tenis con alguien es una excelente manera de conocerlo mejor. Por lo general, si una persona se comporta como un caballero en la cancha, entonces es igual en la vida. Por otro lado, vi a un chico en su peor momento como atleta mientras jugaba con su mejor amigo. Más tarde, no me sorprendió cuando supe que este hombre dejó a su familia y se escapó con la esposa de otro hombre. Ahora te contaré sobre Frank Calhoun. Frank es un tipo grande. Jugó fútbol americano en Georgia Tech hasta que se lesionó la rodilla. Después de la cirugía, cambió al tenis. Pero él juega de la misma manera que juega al fútbol. Sac es potente si golpeando la pelota con tanta fuerza que vuela hacia la red desde la línea de saque. Pero puedo vencerlo. Me gusta ir a la red y hacer que extrañe. A menudo patea el balón por encima de la línea de fondo y no permite olvidarse de sus decisiones cuestionables en la línea. Digamos que él cuenta todas las bolas disputadas por sí mismo. Debido a esto, Frank siempre quiere jugar conmigo. Él no puede soportar perder ante el pequeño, aunque yo no soy tan pequeño. Mido seis pies de altura. Pero en comparación con Frank, que es tres pulgadas más alto y pesa 75 libras, parezco flaco. Como era de esperar, no estoy particularmente interesado en tocar con Frank, pero es difícil evitarlo porque los dos vivimos en Eden Point, al norte de Atlanta. Atlanta es una ciudad loca por el tenis y nuestra comunidad está construida alrededor de una casa club con piscina y varias canchas de tenis. Hay tanta gente aquí jugando en la asociación de tenis sobre hierba de Atlanta que es casi imposible evitar a Frank. Pero la buena noticia es que puedo jugar con mucha gente muy agradable, como mi compañera de dobles mixtos, Penny Pennington. Conocí a Penny a través de mi esposa, Melanie. Melanie es instructora de pelatis y muchos residentes de Eden Point visitan su estudio, incluido Penny. Desafortunadamente, a Melanie no le gusta el tenis, pero cuando se enteró de que Penny estaba buscando pareja, nos presentó y, desde hace un año, hemos estado juntas. Penny juega juntas. El partido de hoy fue en un club ubicado en Stone Mountain y me ofrecía llevar a Penny para ahorrar gasolina. Dado lo pesado que es el tráfico los sábados, decidimos salir 45 minutos antes del saque inicial. Cuando salió de la casa, nuevamente me pregunté por qué Penny todavía estaba sola. Parte de esto se debe a que perdió a su esposo en un accidente automovilístico hace tres años después de un largo periodo de duelo. Una forma de sobrellevar el dolor era unirse a la clase paladares de Melanie. Otra forma era volver al tenis, que jugaba en la escuela. Como resultado de todas estas actividades físicas, se convirtió en una mujer delgada, en forma y de cabello oscuro de unos 30 años. Esperaría que una mujer tan hermosa como Penny atrajera pretendientes de la misma manera que la miel atrae moscas. Pero constantemente le dice a Melanie que simplemente no ha encontrado al hombre adecuado. Hola, Penny. La saludé cuando subió a mi auto, lista para romperlos hoy. Ella me sonrió. Por supuesto, Michael. He estado esperando una revancha con estos muchachos durante mucho tiempo. Estábamos discutiendo nuestra estrategia para el partido cuando sonó mi teléfono. Hola, Robert. ¿Bromeas? No. Todo es perfecto aquí. Mierda. Bien, reprogramemos el partido. Penny me miró interrogante mientras tomaba la siguiente salida y volvía a casa. Era nuestra oponente, le expliqué. Dijo que recientemente había pasado una tormenta por su cancha y que ahora era imposible jugar. Atlanta es conocida por sus aguaceros localizados, que pueden empapar una parte de la ciudad mientras el sol brilla intensamente en otra. Penny estaba claramente decepcionada. Maldita sea, tenía muchas ganas de tocar hoy. Mira, dije, ¿por qué no volvemos al club? Podemos practicar y tal vez haya gente que quiera jugar. Al entrar por la puerta principal de Edem Point, giré hacia la carretera que conducía a mi casa. Necesito pasar y recoger el cheque de las cuotas del club para este trimestre, le dije a Penny. No llegaré tarde. Aparqué en la acera y corrí hacia la puerta principal. Escribí el cheque anoche y lo dejé en la cómoda para saber dónde encontrarlo. Pero mientras caminaba por el pasillo, escuché sonidos provenientes del dormitorio que no debería haber escuchado. Era la voz de Melanie. ¡Qué demonios! Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré dentro. Melanie tuvo sexo con un hombre. Sentí como si hubiera tenido un accidente. Me quedé conmocionado. No podía moverme. No podía pensar. Todo cambió de repente y no pude entender lo que estaba pasando. No, esto no puede ser cierto, pensé cuando reconocí la figura de Frank Calhoun. Retrocedí de la puerta como si me hubieran golpeado. Fue demasiado duro. Mi primer instinto fue entrar corriendo a la habitación y atacarlo. ¿Pero qué diferencia hará? Me pregunté desesperadamente. Ya me han engañado. Pelear con él no cambiará nada. Además, incluso si lanzo el primer golpe, él todavía me golpeará ya que es mucho más grande. Pero no quiero que se salga con la suya. De repente recordé que Penny me estaba esperando en el auto. ¡Maldición! Primero necesito llevarla a casa y luego volver y lidiar con esto, pensé. Salí de la casa en estado de shock. Podría vomitar en cualquier momento. Vi a Penny mirándome a través de la ventanilla del coche. Un momento después me puse al volante y encendí el motor. No sé cómo me veía, pero ciertamente no era bueno. ¿Estás bien, Michael? Penny preguntó ansiosamente mirándome. No podía hablar. Agarré el volante con fuerza y dirigí el auto hacia la casa de Penny. Cuando me detuve, cambié la marcha a estacionar y, sin mirarla, dije, Lo siento, Penny, pero hoy no podré jugar. ¿Qué pasó, Michael? ¿Qué ha ocurrido? Preguntó con creciente preocupación. Cuando no respondí, ella salió del auto, caminó alrededor y abrió la puerta. No irás a ninguna parte hasta que me digas qué pasó. Robóticamente, salí del auto y dejé que ella me llevara a su casa. Desapareció por un tiempo y regresó con un vaso de agua helada. Autópticamente tomé un par de sorbos mientras ella miraba. Cuando bajé el vaso, ella tomó mi mano y la apretó. Dime, Michael, ¿qué pasó? De repente, todas mis fuerzas me abandonaron y me hundí en el sofá. Traté de hablar, pero mi garganta se tensó de nuevo, así que tomé otro sorbo de agua. Eran Melanie y Frank, dije con voz tensa. Ella me miró fijamente. Vamos, dijo ella. Estaban allí juntos en nuestra habitación. ¿Ellos? Mi voz se apagó. Ella jadeó. No. Esto no puede ser verdad. Melanie nunca haría eso. La imagen de los dos resurgió en mi memoria y sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Yo también lo pensé, susurré, sintiendo un dolor en la garganta. Quizás fue otra cosa, Michael. ¿Quizás te equivocaste? Ella preguntó. Sabía que ella estaba tratando de ayudar, pero eso no detuvo mi ira. Vi sexo en el proceso. Entonces dime, Penny, ¿estoy equivocado? Ella se estremeció ante mi sarcasmo. Lo siento, Michael. No dudé de ti. Solo esperaba que pudiera haber otra explicación. El dolor me atravesó de nuevo y fue Frank Calhoun. Maldita sea. ¿Cómo pudo dejar que este gran babuino se acercara a ella? Supongo que eso explica por qué Frank comenzó a tomar las clases de Melanie Pallitz, reflexionó Penny. ¿Fue a sus clases? Exploté. Ella no me lo contó. Mi ira continuó creciendo. Muchísimas gracias por la advertencia, dije amargamente. Penny se sintió ofendida. No es justo, Michael. No sabía que pasaba nada entre ellos. Lo siento, Penny, dije. No quería desquitarme contigo. Estoy al límite en este momento. Ella apretó mi mano. Está bien, Michael. Solo puedo imaginar lo difícil que es para ti en este momento. Me desperté. Tengo que go, le dije. Necesito volver y averiguar qué está pasando realmente. No vas a hacer nada violento, Michael. No. Solo necesito respuestas. Ella apretó mi mano. Por favor, avísame qué sucede, Michael, y dime si hay algo que pueda hacer para ayudar. Le di las gracias y regresé a mi auto. De camino a casa, estaba aterrorizada por lo que me esperaba. Pensé en todas las preguntas que quería hacerle e intenté predecir su reacción. Esperaba lágrimas, negación y palabras de enojo. ¿Cómo debería reaccionar ante esto? ¿Y qué hay de Frank? ¿Y si él sigue ahí? Pude sentir la adrenalina latiendo a través de mi sistema cuando entré por la puerta de la cocina. Melanie debe haberme escuchado porque vino a mi encuentro. Llevaba una bata y su cabello estaba envuelto en una toalla. Volviste temprano, dijo con una sonrisa. ¿Cómo fue el partido? No jugamos. La lluvia se interpusó en el camino, dije brevemente. Es una pena que no pudieras jugar, dijo. Creo que Penny estaba decepcionada. Solo la miré. No quería hacer una pequeña charla. Llamaron por la lluvia justo después de que nos fuimos, dije en voz baja. Ella parpadeó, pero su expresión no cambió. Estoy de vuelta en casa, le dije. Mi corazón empezó a latir más rápido. Te vi a ti y a Frank juntos. De los muchos escenarios que imaginé, la reacción de Melanie no fue la que esperaba. Lamento que hayas visto eso, dijo con calma. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Pregunté asombrado. Me estás engañando y lamentas haberlo visto. ¿Ni siquiera vas a disculparte por tener sexo con él? ¿Cuánto dura esto? ¿Tiene alguna explicación? Ella se cruzó de brazos y suspiró. Siéntate, Michael, dijo, señalando la mesa en el rincón del desayuno. Prefiero ponerme de pie, dije enojado. Como quieras, dijo ella y se sentó. Me quedé allí, aturdido por su completa falta de reacción. Escucha, Michael, te lo íbamos a decir pronto, pero creo que esto solo está acelerando el proceso. Te dejo. Frank y yo nos amamos y me voy a mudar con él. Nos casaremos tan pronto como finalice el divorcio. Decidí sentarme. No quería arriesgarme a caerme. Antes de que pudiera decir nada, ella se levantó de un salto y dijo, espera aquí, antes de desaparecer hacia nuestra habitación. Unos momentos después regresó sosteniendo una pila de papeles. Ella me los entregó. No tiene que ser una pelea, dijo. No quiero manutención infantil. Saqué todo el dinero de nuestra cuenta de ahorros, pero es justo ya que te dejo la casa. Es mucho mejor de lo que obtendrás si vamos a la corte. Pero estaré de acuerdo siempre y cuando firmes los papeles y sigamos con nuestras vidas. Miré la pila de papeles. Era una solicitud de divorcio. ¿Ya has visto a un abogado? Pregunté asombrado. ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué pasó con los últimos diez años que pasamos juntos? Lo siento, Michael. No fue algo planeado. Simplemente sucedió. Simplemente acéptalo. Es lo que es. Excepto. Grité. Excepto que mi amada esposa se acuesta con ese bastardo Frank Calhoun en nuestra propia cama. Excepto que nuestro matrimonio terminó así. Ella se levantó. Me decepcionas, Michael. Esperaba una reacción más madura de tu parte. Se dio la vuelta y volvió al dormitorio. Me senté a la mesa, mirando la petición de divorcio frente a mí, tratando de entender qué estaba pasando. Si alguien me hubiera preguntado esta mañana, habría dicho que amo a mi esposa y que tenemos un buen matrimonio. Ese día descubrí que ella me dejaba por otro Mandev. Completa disonancia cognitiva. En el silencio escuché una señal de teléfono celular y luego fragmentos de conversación. Él nos vio como se esperaba. Eso estaría bien. Cuando regresó, estaba completamente vestida y llevaba una bolsa de viaje y un juego de cosméticos. Ahora que has planteado la pregunta sin rodeos, no me quedaré aquí esta noche. Frank vendrá por mí. Volveremos el lunes mientras estás en el trabajo y recogeremos el resto de tus cosas. Entonces te vas, así como así. Así debería ser, dijo ella. Está bien, dije amargamente. ¿Qué debería decirles a nuestros amigos? Ella suspiró. Escucha, Michael, Frank y yo no hemos hecho nada malo y no nos vamos a esconder como criminales. Continuaremos participando activamente en la vida pública. De hecho, probablemente vayamos a la recepción en Edén Point mañana por la noche. No tendrás que explicarle nada a nadie porque todo el mundo ya lo sabrá en este momento. Sonó la bocina de un auto afuera. Melanie miró por la ventana. Frank está aquí, dijo. Me voy. Cuando cerró la puerta, se dio la vuelta y me miró. Solo firma los papeles, Michael. Cuanto antes hagas esto, mejor será para todos nosotros. Entonces ella se fue. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Las emociones cambiaron dentro de mí como los vagones de un tren que pasa por una intersección. En un momento estaba hirviendo de rabia. Al siguiente estaba recordando momentos felices y me llené de tristeza. Me dije a mí misma que la trataba como a una reina. Entonces, preguntándome qué hice para alejarla. Estoy mejor sin ella, repetí, hasta que me hundí en la soledad. El timbre de mi teléfono celular me tomó por sorpresa y respondí rápidamente. Subconscientemente. Creo que esperaba escuchar la voz de Melanie, pero era Penny. ¿Cómo estás, Michael? Ella preguntó. En realidad no, respondí. Ella se fue, escuché, dijo. ¿Lo oíste? Pregunté. Con asombro. ¿En dónde? ¿Cómo? Lo siento, Michael, dijo con tristeza. Frank se jacta de ello en el club. Maldición, pensé que ya había comenzado. El domingo llamé al capitán de nuestro equipo masculino. No quería ir allí. Lo siento, Joey. Tendrás que tacharme de tu lista por hoy. Tengo problemas personales que necesitan ser resueltos. Sí, lo escuché, dijo con simpatía. Es una pena. Buena suerte, Guy. Le di las gracias, pero sabía que solo quedaban más problemas por delante. Pasé todo el día en casa. Creo que me estaba escondiendo, aunque me dolía admitirlo. Había programas deportivos en la televisión, pero no les presté atención. Mis pensamientos seguían volviendo a mi matrimonio con Melanie. ¿Dónde salió todo mal? ¿Cuándo dejó de amarme? Estaba segura de que ella me amaba. Cuando nos casamos justo después de la universidad, salimos durante nuestro último año. Le pedí que se casara conmigo durante las vacaciones de Navidad. Ella se especializaba en educación física y salud, y cada vez que mis amigos de la fraternidad la veían con ropa de gimnasia, se burlaban de mí. Tenía una combinación de ternura, forma y sensualidad que era irresistible. Me di por vencido tan pronto como la conocí. Nos acomodamos a la vida familiar fácilmente. Encontré un gran trabajo en Atlanta y ella se convirtió en instructora de aeróbicos. Después de unos años, habíamos ahorrado suficiente dinero para el pago inicial de una casa y encontramos exactamente lo que estábamos buscando en un nuevo complejo de apartamentos llamado Eden Point. Pensé que éramos muy felices aquí en Eden Point. Recibí varios ascensos en el trabajo y Melanie decidió iniciar su propio negocio. Para entonces, teníamos suficiente dinero para alquilar una habitación para sus estudios en uno de los pequeños centros comerciales de la zona y su negocio iba muy bien. Al crecer, teníamos un montón de amigos y conocidos, especialmente en Eden Point, e incluso comenzamos a discutir la posibilidad de formar una familia en uno o dos años. Nuestra vida sexual se calmó un poco, pero eso no me sorprendió. Mi trabajo consumía mucho tiempo y ser cortés todos los días cansaba a cualquiera. Mirando hacia atrás, estoy empezando a darme cuenta de que las cosas realmente se han ralentizado en los últimos seis meses. Aunque no lo noté en ese momento, también recuerdo que Melanie a veces parecía distraída, como si estuviera en otro mundo. Pero cuando hacíamos el amor, siempre me sentía igual de bien y pensé que Melanie sentía lo mismo. Obviamente, estaba equivocado. Mentalmente me pateé a mí mismo. ¿Cómo podía estar tan ciego como para no darme cuenta de que ella se sentía atraída por otra persona? ¿Cómo no podía darme cuenta de que ella se había desenamorado de mí y se había enamorado de Frank Calhoun? ¿La única explicación que pude encontrar fue que cuando amas y confías en alguien, no buscas señales de traición y engaño? No, pensé sarcásticamente. Solo espera hasta que te golpeen en la nuca. El lunes fui a trabajar temprano para tratar de adelantarme a las cosas. Alrededor de las nueve llamé a la oficina de mi abogado para tratar de programar una cita. Cuando la secretaria preguntó sobre el propósito de la visita, no quería discutir el tema del divorcio de Melanie, así que dije que necesitaba hacer cambios en el testamento. Cuando volvió a conectarse, dijo que podía verme justo después del almuerzo. Cuando llegué a su oficina legal, Jonathan me recibió en el vestíbulo. Éramos compañeros de clase cuando éramos estudiantes y recurrí a él cuando Melanie y yo decidimos hacer testamentos. Después de sentarnos en su oficina, me miró con preocupación. ¿Está todo bien, Michael? Escuché que necesitas cambiar tu testamento. Tú o Melanie no estáis enfermas, ¿verdad? Gracias por tu preocupación, Jonathan, pero no es tan malo, dije. Luego le entregué los papeles que Melanie me había dado el sábado. Los leyó, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Cuando terminó, me miró. Lamento mucho oír hablar de esto, Michael. ¿Crees que hay una posibilidad de reconciliación? No pienses. Ella ya se mudó de nuestra casa con su nuevo novio, dijo. Planean casarse tan pronto como se complete nuestro divorcio. Sacudió la cabeza. Nunca hubiera esperado esto. Ustedes dos parecían la pareja perfecta. Entonces su expresión cambió y su voz se volvió profesional. Dadas estas circunstancias, como su asesor legal, le recomiendo que firme este acuerdo de inmediato. Entonces, ¿así, diez años de matrimonio serán borrados? Dije amargamente. Sacudió la cabeza pacientemente. En tales asuntos, Michael, necesitas dejar de pensar con el corazón y empezar a pensar con la cabeza. En mi opinión, Melanie te hizo una oferta muy generosa, mucho mejor de lo que obtendrás si decides luchar por ella. Quizás en parte su motivación sea la culpa, pero estoy dispuesto a apostar que la razón principal es darte un incentivo para que aceptes rápidamente para que pueda casarse con su nuevo hombre. Aunque ahora puede parecer que te rindes. Oye, la verdad es que, si tu matrimonio realmente ha terminado, este es el mejor trato que puedes conseguir. Sabía que tenía razón. Demonios, después de lo que hizo, no quería seguir casada con ella. Pero todavía sentía que ella y Frank me estaban ganando en un juego que ni siquiera sabía que existía. El tono de Jonathan se volvió comprensivo. Escucha, Michael, conozco al abogado que usó Melanie. Si firma, podemos presentar este acuerdo ante el tribunal muy rápidamente. Es casi seguro que esto reforzará lo que ella sugirió. Entonces, si ella comienza a tener dudas y quiere volver, y si estás listo para aceptarla, aún tendrás 30 días para retirar el divorcio. Sabía que esto no sucedería. ¿Puedo tener tu bolígrafo? Pregunté cuando volví a la oficina. Me dirigí directamente al Departamento de Recursos Humanos. Necesitaba hacer muchos cambios en mi seguro médico, Plan 401k y muchos otros beneficios conyugales. El empleado que me ayudó debe haber hecho esto a menudo porque rápidamente encontró todos los formularios que necesitaba. Mientras los firmaba, noté que él me estaba mirando. Supongo que ahora no tendré que hacer un anuncio en la oficina, pensé. Irónicamente. De camino a casa esa noche, me detuve en un restaurante cercano y recogí la cena para llevar. Pero cuando regresé a casa, descubrí que Melanie había estado aquí durante el día y había empacado todo lo que quería. Por supuesto, todo su maquillaje había desaparecido, pero me sorprendió descubrir que quedaban algunas prendas de vestir. Sin embargo, cuando los examiné, me di cuenta de que eran artículos que ella ya no usaba. Creo que tengo que llevarlos a la buena voluntad, pensé sombríamente. Una inspección adicional reveló que el dormitorio no era el único lugar que había saqueado. Atrás quedaron nuestros buenos platos y la mayoría de los artículos para servir que recibíamos como regalos de boda. Faltaban varios cubiertos y nuestro juego de buenos cuchillos de cortar en la cocina. Faltaban varios muebles y cuando entré a la sala vi que la mayor parte de nuestra colección de CD y DVD también había desaparecido. Cuando revisé nuestras cosas, noté que el álbum de bodas permanecía intacto. Por alguna razón, esto me pareció más triste que todas las cosas que se llevó consigo. Era como si quisiera borrar cualquier recuerdo de su vida conmigo. Fui a la cocina y puse la comida que compré en el refrigerador. Después de descubrirla, perdí el apetito. Después de la redada, hice una nota mental para cambiar las cerraduras. ¡Maldición! ¿Cómo puedes pasar de felizmente casado a soltero en tres días? ¿Divorciado de un hombre? Me pregunté a mí mismo. Todo parecía tan injusto. Durante la semana siguiente, me aislé casi por completo, comenzando a trabajar temprano y saliendo tarde todos los días. El resto del tiempo me quedé en casa. Es una situación humillante. Cuando Frank Calhoun robó a mi esposa fue insoportable y el hecho de que no pudiera hacer nada al respecto fue casi insoportable. Admito que fantaseaba con ser atacado con un bate de béisbol o nudillos de bronce. En otras ocasiones, soñaba con asesinos y coches bomba. Pero luego volví al mundo real. ¿Realmente quiero destruir mi propia vida para vengarme de una falda persiguiendo a un cabrón y una esposa que no pudo ser fiel? Para el viernes, decidí que era hora de salir de mi capullo. No hice nada malo y no tenía motivos para esconderme. Llamé a Penny. Oye, compañero, ¿tenemos un partido de tenis programado para el fin de semana? Pregunté, tratando de sonar alegre y positiva. Oh, Michael, me alegro mucho de saber de ti, dijo rápidamente. Pensé en llamarte tantas veces, pero pensé que quizás querrías estar a solas. Gracias, Penny, respondí, suavizando mi tono. Esta semana ha sido dura. Le conté todo lo que sucedió y luego le pregunté qué estaba pasando en Eden Point que me había perdido. Dudó unos segundos antes de admitir que nuestra situación era el tema principal de discusión en el pueblo. Pensarías que tendrían algo mejor que discutir, dije bruscamente. Quizás Penny lo permitió, pero Frank y Melanie no se lo ponen fácil. Han estado pasando el rato en el club todas las noches desde el sábado pasado. Frank se jacta casi abiertamente de que ganó el padrino y Melanie se aferra a él como una colegiala enamorada. Escuché la ira en su voz. Esto es asqueroso, Michael. Inmediatamente dejé de ir a sus clases más educadas y le dije que ya no podía ser su amiga. Ella dijo que su lealtad me animó un poco. ¿Qué hay de los demás, Penny? ¿Qué están diciendo? Pregunté. Supongo que eso es lo que esperarías, Michael. Algunas personas están muy descontentas con Frank y Melanie y tratan de evitarlos. Luego está el grupo que siempre se mantiene cerca de Frank. Todos admiran sus habilidades, si sabes a lo que me refiero. Pero la mayoría de las personas simplemente encuentran la situación triste e incómoda y tratan de mantenerse alejadas de ella racionalmente. Sabía que eso sucedería, pero una parte de mí esperaba que la comunidad atacara a Frank y Melanie y los echara de la ciudad. Pero decidí no dejar que mi decepción me detuviera. De todos modos, no me voy a esconder por el resto de mi vida, le dije a Penny. Tenemos programado jugar el sábado y si no te importa, saldré a la cancha con mi compañera, le dije. Me alegro, Michael, dijo con sentimiento. Puedes contar conmigo. Llegué deliberadamente a las canchas de tenis un poco tarde para evitar hablar de temas que no quería discutir. No ayudó mucho. Cuando me acerqué al pabellón de tenis, sentí los ojos de mis vecinos y compañeros de equipo puestos en mí. Entendí su curiosidad, pero aún odiaba la sensación. Cuando ella me vio. El capitán de nuestro equipo mixto corrió hacia mí. Michael, lo siento mucho. El otro equipo hizo un cambio de lista de última hora y algunos partidos ya comenzaron, así que no puedo cambiar eso. Si no quieres jugar. Lo entiendo. ¿De qué estás hablando, Mary? Pregunté. No lo entiendo. Este es Frank, dijo ella. Penny y tú deberían jugar con Frank y su compañero. Oh, maldita sea. Pensé que eso era lo último que quería. En ese momento Penny se acercó y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, su rostro se puso pálido. Ella me apartó y susurró. No tenemos que hacer esto, Michael. No es un problema. Nos rendiremos y jugaremos con alguien más la próxima semana. No, dije lo suficientemente alto como para hacer que Penny se estremeciera. No me esconderé de este bastardo por el resto de mi vida. Tendré que enfrentarme a él y es mejor empezar ahora. Penny me miró preocupada, pero me volví hacia Mary. Está bien, dije. Penny y yo estamos aquí para jugar. Fue una paliza. Jugué peor de lo que había jugado en años y mis emociones obvias también afectaron a Penny. Por el contrario, Frank estaba en excelente forma y sus poderosos tiros desde la línea de servicio pasaron por encima de la red como proyectiles de RPG. Para empeorar aún más la situación, se burló de mí constantemente durante todo el partido. Vamos, Michael, puedes golpear más fuerte. Gritó cuando le envié un puñetazo débil que aplastó al ganador. En otra ocasión gritó, tu esposa puede golpear más fuerte. Lo siento, mi error. No tienes esposa. Solo estaba enojado. Para colmo, nuestro partido atrajo a una multitud y vi a Melanie parada junto a la valla. En su defensa, ella hizo una mueca de dolor ante algunos de los comentarios de Frank, pero nunca miró en mi dirección. En un momento envié un segundo servicio débil por encima de la red y Frank lo envió directamente a Penny. La pelota la golpeó en el hombro y casi la derriba. Corrí a la red con mi raqueta lista, lista para decapitar al bastardo. Pero Penny me agarró del brazo y me rogó que no fuera tras él. Fue un tiro justo, dijo. Estoy bien, no me lastimé, es solo parte del juego. Lo miré con veneno en los ojos mientras fingía atarse los cordones de los zapatos. Finalmente, volví a mi posición con enojo y frustración. La puntuación final fue de 6261, una derrota humillante. Apretando los dientes, me acerqué a la red para estrechar la mano de nuestros oponentes. La socia de Frank parecía avergonzada por su comportamiento y se disculpó conmigo mientras me estrechaba la mano. Sin embargo, Frank simplemente se acercó a nosotros y sin siquiera molestarse en darnos la mano, dijo que era divertido. Hagámoslo de nuevo cuando quieras que te abofeteen de nuevo. Luego se dio la vuelta deliberadamente, se acercó a Melanie y la besó a través de la valla. No sé qué vio Penny en mi cara. Pero ella me agarró de la mano y me llevó fuera de la cancha. Está tratando de provocarte, Michael. Le gustaría que empezaras una pelea con él. No cedas a sus provocaciones. Por favor, por mi bien. Me senté en las gradas y alguien me dio un vaso de agua helada. Tomé unos orvos y luego vertí el resto sobre mi cabeza. No podía sentirme peor de lo que me sentí ese día. Me disculpé con Penny por mi bajo desempeño y, aunque ella protestó, me subí al auto y conduje a casa. Después de tirar mi ropa al cesto de la ropa, me metí en la ducha y dejé que el agua fluyera sobre mí durante media hora. Cuando el agua finalmente se enfrió, salí, me cesé y me tumbé en la cama. Enojado y decepcionado. Sabía por qué perdí. Dejé que Frank me alcanzara. Esta comprensión solo empeoró mi condición. Él me atrapó a mí y también a Melanie. Aunque obviamente de una manera diferente. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Convierte a un perdedor como Frank en un gran ganador. Me juré a mí mismo que ya no toleraría el acoso de Frank y de Melanie también. Encontraré una manera de cambiar las cosas. Ahora solo tenía que descubrir cómo hacerlo. Me acosté en la cama y recordé las palabras de mi antiguo entrenador de tenis. Juega con las debilidades de los oponentes. Esto sonaba bien en teoría, pero ¿cómo lo aplicas en esta situación? Me conozco a mí mismo. Cuando empiezo a trabajar en un problema, mi cerebro continúa procesándolo, incluso mientras mi mente está ocupada con otras tareas. De hecho, a menudo he descubierto que si dejo un problema por un tiempo, cuando vuelvo a él, la solución se vuelve obvia. Y eso es exactamente lo que sucedió en este caso. Pensé en esta tarea por un tiempo y luego la abandoné, pasando la mayor parte del domingo poniéndome al día con las tareas de la casa. Al caer la noche, estaba tan cansada que me quedé dormida sin ningún problema. Cuando llegué al trabajo al día siguiente, tenía una idea posible. Esto probablemente será caro, pensé. Pero si funciona, valdrá la pena. Alrededor de media mañana, llamé a uno de nuestros mejores vendedores. Oye, Jerry, te dije cuando hablé con él. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas almorzar conmigo hoy? Te trataré, por supuesto, Michael. Especialmente si estás pagando. Nos conocimos en un bar y parrilla. Sé que está un poco destartalado, pero la comida es estupenda. Después de ordenar, Jerry me miró. Hola, Michael. Lamento mucho saber de ti, Melanie. Pensé que lo estabas haciendo bien. Sí, yo también, Jerry. Yo también. Pero en realidad, por eso quería hablar contigo. Por supuesto, Michael. Estaré feliz de ayudar en todo lo que pueda. Bien, Jerry, aquí está mi cuando estás entreteniendo a tus mejores clientes. ¿Alguna vez has tenido que usar los servicios de chicas de compañía? Él me miró extrañado. No, Michael, absolutamente no. Va en contra de la política corporativa y nunca lo haría. Me incliné hacia él. Jerry, este no es un problema corporativo y no estamos en el trabajo. Es estrictamente personal, si sabes a lo que me refiero. Me miró durante unos segundos. Entonces se dio cuenta de él. Oh, ya veo, dijo. Creo que has estado de descanso durante mucho tiempo, desde que tu esposa se fue y has estado fuera del juego. Se detuvo, luego se inclinó más cerca de mí. Por supuesto que conozco uno de los mejores servicios de la ciudad. Pero escucha, Michael, solo atienden a los clientes más importantes, ¿de acuerdo? Sus chicas son increíbles. Pero creo que podrían no ser para ti. Le sonreí. No te preocupes por eso. Solo dígales cómo comunicarse con ellos y qué esperar. Y hamburguesas y cerveza. Él hizo precisamente eso. Estaba nerviosa ese día. Revisando las notas que había hecho durante el almuerzo. Esperaba estar haciendo lo correcto. Luego recordó las burlas de Frank y el frío anuncio de Melanie de que se iba y decidió seguir hasta el final. Llamé al número que Jerry me dio y una agradable voz masculina respondió. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, me gustaría hablar con el señor Henry Miller. Dije según las instrucciones. Este es el señor Miller, respondió la voz. ¿Cómo puedo ayudarte? Buscando algo de Grove Press fue mi respuesta. Diga su nombre, señor. Consideré usar un seudónimo, pero Jerry tenía muy claro que usaría su nombre real. Siempre le tienen miedo a la policía, me dijo. Harán todo lo posible para asegurarse de que no seas un policía tratando de tenderles una trampa. Dije mi verdadero nombre. ¿Llamas desde la oficina? Preguntó el señor Miller. Sí, respondí, pero este es un asunto personal. No tiene nada que ver con mi empresa. Lo entiendo, señor. Ahora dé el número de línea central de su oficina. Por supuesto, dije, pero ¿no sería mejor darme mi número directo? No, respondió él. Llamaré a la línea central y, por favor, me conectaré contigo. Entonces podemos tomar su caso. Bastante inteligente, pensé. Si llama y un operador responde, sabrá que está llamando a una empresa real y no a una comisaría de policía. Y si ella lo conecta conmigo, él sabrá que realmente soy un empleado de la empresa. No es impecable, pero es bastante bueno. Le di el número de la línea central y colgó de inmediato. Un par de minutos después sonó mi teléfono y la operadora me transfirió la llamada. Era el señor Miller. Luego me pidió mi número de teléfono móvil. Esto nos permitirá contactarlo fuera del horario comercial si es necesario, explicó. Después de que se lo di, continuó. Ahora que hemos resuelto la identificación, dijo sin problemas, díganos cómo nuestro servicio puede ayudarlo. Estoy buscando un acompañante muy especial que esté disponible para una serie de eventos que podrían durar más de un mes o más. Hmm, dijo la voz. Es un poco inusual. Normalmente no hacemos compromisos a largo plazo. Podemos intentar ayudarlo, pero será costoso. Él nombró el precio que hizo que mis ojos salieran de mi cabeza. Tragué saliva. Estará bien, señor Miller. Vale. ¿Tiene algún requisito especial? Sí, dije. Debe parecer una diosa. Él se rió. La belleza está en el ojo del espectador, señor, pero creo que puede encontrar un compañero que sea de su agrado. Hizo una pausa. ¿Tienes un bolígrafo a mano? Cuando le aseguré que lo tenía, me dictó la dirección de su página web. Cuando lo grabé, me informó amablemente que cuando se me pidiera un nombre de usuario, debería ingresar a Anaís Ninja. Luego me dio una contraseña numérica. Por favor, comprenda, señor, que su nombre de usuario y contraseña cambiarán después de que haga su selección. Esto es por su seguridad y la nuestra. Cuando confirmé mi entendimiento, continuó. Ahora, en cuanto a los pagos, señor, una vez realizada su selección y concertada la cita, se cargará en su tarjeta de crédito el importe que acordamos. Además, esperamos que nuestros clientes muestren su agradecimiento a nuestras compañeras. Si todo es satisfactorio, recomendamos una propina del 25%. Hice algunos cálculos rápidos. Esto debería funcionar, pensé. De lo contrario, permaneceré no solo humillado, sino también arruinado. Sí, señor. Una vez que esté listo para hacer su elección, diríjase a nuestro sitio web. Allí puede hacer todos los demás arreglos. Todo lo mejor, señor. En este punto, la línea fue cortada. Esperé hasta la noche para ir al sitio web que Henry me dio. La pantalla principal se identificó solo como Capricorn Services con el eslogan satisfaciendo las necesidades de los clientes más exigentes. El nombre de usuario y la contraseña que Henry me dio me permitieron iniciar sesión en el sitio y apareció una imagen en la pantalla que podría haber sido tomada directamente de un catálogo de Victoria's Secret. Las fotografías mostraban mujeres de tal belleza que me preguntaba por qué no modelaban sino que trabajaban en este negocio. De hecho, incluso me pregunté si estas fotos fueron copiadas de algún sitio de modelaje como parte de algún tipo de estafa. Pero mi amigo Jerry me aseguró que Capricornio era una verdadera compañía. Así que decidí arriesgarme. Asumí que I de tarjeta era rubia, pero una foto de una mujer con cabello oscuro hasta los hombros me llamó la atención e impulsivamente hice clic en Lianen. La confirmación que apareció en mi pantalla me aseguró que Lianen se pondría en contacto conmigo dentro de las 24 horas para concertar nuestra reunión. Luego se me pidió que ingresara la información de mi tarjeta de crédito. Después de verificar el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento, la pantalla se oscureció y de repente me echaron del sitio. Por curiosidad, intenté regresar al sitio de Capricornio, pero la pantalla de bienvenida ya no reconocía el nombre de usuario y la contraseña, y después de un segundo intento, volví a la página principal. Me impresionó el nivel de seguridad de su sistema y decidí que era una buena señal. Si toman estas precauciones, tal vez su servicio realmente sea tan bueno como dijo Jerry. Al día siguiente estaba nerviosa esperando una llamada de Lianen. En algún momento, incluso pensé en rechazar el trato. Mi plan era muy caro y no había garantía de su éxito. Pero cuando entré a la sala de descanso a tomar una taza de café, dos secretarias que habían estado hablando antes de que yo llegara inmediatamente se callaron y se alejaron de mí. No hizo falta ser un genio para descubrir cuál era el tema de su conversación. El dolor de ser el blanco de los chismes de la oficina fortaleció mi determinación. Pase lo que pase, no iba a seguir siendo una víctima indefensa si podía evitarlo. Justo después de la cena, sonó mi teléfono celular y, cuando contesté, una voz melodiosa. Hola, Michael, soy Lianen. Espero con ansias nuestra reunión. Tragué saliva y respondí sugiriendo que nos reuniéramos a cenar para discutir mi solicitud. Cuando ella estuvo de acuerdo, le sugerí la misma parrilla donde almorcé con Jerry. Era pequeño, oscuro y lo suficientemente lejos de Edem Point que era poco probable que me encontrara con uno de mis vecinos. Ella se rió. ¡Qué interesante! Creo que no tuve el placer de cenar allí. Espero verte allí. Con estas palabras, colgó. Aquí vamos. Pensé. La parrilla no estaba muy concurrida entre semana, que fue una de las razones por las que la elegí. Y la poca iluminación también se adaptaba a mis propósitos. Pero cuando cruzó la puerta, fue como si un foco la estuviera iluminando. Ella me vio ponerme de pie nerviosa y se acercó con confianza, estrechándome la mano. Hola, Michael, dijo con su voz musical. Encantado de conocerte en persona. Ella se sentó y yo la seguí. Debo haberla estado mirando fijamente porque ella se rió y dijo, bueno, ¿cómo me veo? Todos hemos visto actrices de cine en la gran pantalla o modelos en revistas. Son hermosas, pero no reales. Pero ahora he conocido a uno de ellos en persona y la impresión fue abrumadora. La joven sentada frente a mí era absolutamente impresionante. Los ojos oscuros, los pómulos altos, los labios carnosos, la forma en que su cabello enmarcaba su rostro, su figura atlética pero femenina. Podría seguir y seguir, pero el hecho era que durante varios momentos la miré con silenciosa admiración. Ella sonrió y rompió el silencio. Lo tomo como una señal de aprobación, dijo. Oh, sí, lo siento, tartamudeé. Solo por un momento. Esto. Mi voz se desvaneció avergonzada. Por suerte, en ese momento, la camarera se acercó a tomar nuestro pedido. Ni siquiera recuerdo lo que pedí, pero Orianen eligió una ensalada verde con aderezo a un lado. Mientras la camarera escribía sus opciones, noté que ella también estaba fascinada por Orianen. Ella continuó mirándola fijamente hasta que finalmente soltó, no estás en la televisión. Orianen le sonrió dulcemente. No, me temo que no, dijo, y la camarera se alejó murmurando algo en voz baja. Su pequeño intercambio permitió que la parte racional de mi cerebro se encendiera nuevamente. Miré a Orianen con curiosidad. Probablemente esto te suceda a menudo. Ella asintió sin avergonzarse. Sí, esto sucede con bastante frecuencia. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no estás en la televisión o modelando en lugar de, sabes? Pregunté, tropezando un poco al final. Lo revisé, admitió ella. Pero es un mundo muy cruel. Puede que te parezca bien, pero soy solo una de muchas. En este mundo, las posibilidades de éxito son casi las mismas que las de un jugador de baloncesto que ingresa a la NBA. Pero en esta profesión me destaco. Y a diferencia del modelaje o la actuación, no tuve que morirme de hambre durante años pagando mis deudas desde el primer día. Gané mucho dinero. Para cuando mi apariencia comience a desvanecerse, habré ahorrado lo suficiente para vivir de mis inversiones por el resto de mi vida. Y si tengo mucha suerte, encontraré a un hombre rico que quiera una esposa trofeo y no le importe lo que solía hacer. No pude evitar asentir. No estaba de acuerdo con la carrera que eligió, pero ciertamente la abordó sabiamente en este momento. La camarera trajo nuestras cenas. Después de servir a Rianen, la miró de nuevo y le dijo, ¿Estás segura de que no estás en la televisión? Estoy seguro de que te he visto antes. Rianen negó con la cabeza. No pienses que si lo fuera, lo recordaría. Traté de contener la risa mientras la camarera se alejaba corriendo. Cuando empezamos a comer, ella me miró con atención. Entonces, Michael, ¿por qué no me dices que tienes en mente? Henry insinuó que esto era algo inusual. Me sonrojé y comencé a contarle mi historia. Cuando relaté mi conversación con Melanie después de atraparla a ella y a Frank en la cama, Rianen me miró con simpatía. Hacía bastante frío, dijo. Cuando describí a Frank Calhoun y su comportamiento, ella asintió con comprensión. He conocido a mucha gente como él. Se secó la boca con cuidado y cruzó las manos sobre la mesa. Entonces, ¿qué quieres hacer exactamente y cómo encajo en eso? Pasé los siguientes 15 minutos describiendo lo que esperaba lograr en el próximo mes más o menos. Cuando terminé, admití que tenía muchas dudas sobre lo que estaba tratando de hacer, pero no puedo sentarme y dejar que los dos me pisoteen sin pelear. Y ahora que te he conocido, empiezo a pensar que podría funcionar. Ella sonrió ampliamente. ¡Qué lindo cumplido! dijo ella. Luego se inclinó sobre la mesa. Sabes, creo que me gustará. Genial, dije con entusiasmo y extendí mi mano para sellar el trato. Ella se rió y me estrechó la mano con firmeza en respuesta. Para los socios en el crimen, dijo con una sonrisa astuta. Luego se sentó e hizo algo que no entendí del todo y de repente estaba irradiando sexualidad cruda. Bueno, dijo en voz baja y sexy, ahora que hemos terminado la parte de negocios de nuestra reunión, ¿podemos mudarnos a un lugar más íntimo para la parte recreativa? De repente se me secó la boca y tuve que tomar un sorbo de agua antes de poder hablar. No, dije. Esta noche debería ser solo una sesión de orientación. Ella me dio una sonrisa torcida. ¿No me encuentras atractiva? Oh Dios, no, tartamudee. Quiero decir, sí. Quiero decir, ese no es el punto. Solo estoy tratando de concentrarme en lo que planeamos hacer y sería mejor para mí no involucrarme contigo de esa manera, ya sabes. Pero tengo uno extra para ti. Con estas palabras, le entregué el sobre. Anteriormente había puesto varios billetes grandes en él. Ella lo tomó solemnemente y desapareció en su bolso. Luego volvió a cambiar de posición y su sexualidad pareció retroceder. Creo que quizás te entiendo, Michael. Inclinó ligeramente la cabeza para mirarme. Eres una persona muy interesante. Creo que disfrutaré de nuestra pequeña aventura. Con estas palabras, ella se levantó y se fue y yo permanecí sentada en la cabina. Por alguna razón, me sentía agotada. ¿Qué mujer? Pensé. Hemos programado la fase y de la operación trampa de miel para comenzar poco después del almuerzo del sábado. Las temperaturas ya estaban subiendo en Atlanta y pensé que la piscina en Eden Point estaría abarrotada. Estaba un poco nervioso por saber si Rianen aparecería, pero poco después del mediodía un BMW Z4 entró en mi entrada. Ella vino a mi puerta con una pequeña bolsa y cuando levanté las cejas, dijo, mi traje de baño. Miró a su alrededor y sonrió. Así que así es la vida suburbana, ¿te gusta aquí? Fruncí el ceño. Me gustaba antes. Ella me dio unas palmaditas en la mejilla. Bueno, arreglalo. Nos separamos en la casa club para ir a los vestuarios y ponernos trajes de baño. Según lo acordado, salí primero y encontré dos tumbonas junto a una mesa con sombrilla. Apenas me había sentido cómodo cuando noté que el gran Frank Calhoun se dirigía hacia nosotros. Bueno, Michael, dijo en voz alta, me sorprende verte hoy en la piscina. Pensé que estarías tomando lecciones de un profesional tratando de mejorar tu juego de tenis. Sabía que estaba tratando de molestarme, pero le respondí de manera uniforme, no, hoy mi novia y yo vamos a disfrutar de la piscina y tomar el sol. Frank no iba a dejarme escapar tan fácilmente. ¿Ahora tienes novia? Me gustaría conocerla. Para entonces, nuestra conversación había atraído la atención de las personas cercanas. Esto me sentaba bastante bien. Bueno, Frank, estás de suerte. Aquí viene, dije, señalando la puerta del vestuario de mujeres. Oh, Dios mío. El silencio cayó sobre los miembros del club cuando Orianen se acercó a nosotros. Esperaba que estuviera en bikini, pero para mi sorpresa, llevaba un traje de baño de una pieza, pero de alguna manera era aún más tentador. Estaba hecho de un material plateado que captaba y reflejaba el sol, atrayendo la atención de todos los hombres y mujeres a la vista. Escuché un clic y me di cuenta de que llevaba tacones altos. Hicieron que sus pantorrillas, muslos y glúteos fueran increíblemente atractivos. A medida que se acercaba, aparté la mirada de sus piernas y volví a su traje de baño. Se veía de alguna manera diferente y luego me di cuenta de que debía estar hecho del material más delgado que jamás había visto. Abrazó absolutamente todos los contornos de su cuerpo y cuando miré más de cerca, se hizo evidente que el traje de baño no tenía absolutamente ningún relleno. Parecía que estaba pintado en su cuerpo. Ella se acercó a mí y me tomó del brazo, presionando su pecho contra mi bíceps y besando mi mejilla. Oh, bien, cariño, ronroneó. ¿Encontraste un lugar para nosotros entonces? Se volvió hacia Frank. ¿Quién es tu amigo, Michael? Miré a Frank y vi con diversión que su boca estaba abierta mientras miraba la visión que tenía ante él. Rianen, dije. Quiero que conozcas a Frank. Frank, ella es mi amiga Rianen. Cerró la boca y rápidamente extendió la mano para sacudirla. Bienvenido a Eden Point, dijo, bastante majestuoso. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo, no dude en preguntar. Rianen sonrió dulcemente. Oh, qué dulce. Luego se volvió hacia mí y me preguntó coquetamente, ¿todos aquí son tan amables como Frank? Respondí secamente. No. Frank es único. Ella le sonrió de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por hacerme sentir como en casa. Cuando él se quedó allí, ella miró hacia abajo con una sonrisa. Ahora puedes soltar mi mano, dijo avergonzado. Bueno, tengo que go. Espero verte de nuevo, Rianen. U.M., quiero decir, espero verte aquí de nuevo. Con eso, se volvió torpemente y caminó hacia el otro lado de la piscina, mirando repetidamente por encima del hombro a Rianen. Miré en esa dirección y noté a Melanie sentada con los brazos cruzados. Ella parecía infeliz. Rianen y yo nos acomodamos en nuestras tumbonas. Ella me tomó de la mano y me acercó para susurrarme al oído. Creo que salió bastante bien. Apreté su mano. Estuviste genial, le aseguré. Ella sonrió y rápidamente me besó en los labios. Luego se estiró boca abajo en el sillón. Aplica. Estoy usando protector solar, Michael. Mientras cumplía felizmente con su solicitud, estaba segura de haber escuchado hombres gimiendo cerca durante las próximas horas. Creo que todos los que estaban en la piscina ese día intentaron pasar junto a nosotros para ver a mi nuevo amigo. Lo que sí sé es que todos los miembros de mi equipo masculino se acercaron y, después de intercambiar algunas palabras alegres, les presenté a Rianen. Ella fue amable con cada uno de ellos, hablando como si fueran viejos amigos. En un momento dado, me incliné y le susurré al oído, deberías meterte en política. Ella solo sonrió y me guiñó un ojo en mi trabajo. Estoy a un paso de eso. Me reí. Cuando se hizo más silencioso, ella se inclinó hacia mí de nuevo. ¿Cuál? Sabía a quién se refería y señalé a Melanie al otro lado de la piscina. Está bien, dijo ella. Déjamelo a mí. Se puso los tacones altos y pisoteó hasta el lado de Melanie de la piscina. Inclinándose hacia la piscina, se quitó los zapatos y luego se zambulló con gracia en el agua poco profunda. Cuando salió a la superficie, inclinó la cabeza hacia adelante y luego la echó rápidamente hacia atrás para que su cabello formara un elegante arco sobre su cabeza, abanicando el agua en el aire. Estaba asombrado. Había visto este movimiento en la publicidad, pero nunca en la vida real. Fue increíble. Luego, con un solo movimiento, Lianen salió graciosamente del agua a la cubierta. Mientras se paraba frente a Melanie con el agua corriendo por su cuerpo, levantó las manos para empujar su cabello hacia atrás, resaltando sus senos. Luego se volvió a poner los zapatos, agregando cuatro pulgadas a su altura, y regresó a donde yo estaba mirando. De mala gana aparté la mirada de Lianen y miré a Melanie. Ella me miró enojada. Luego se volvió y habló bruscamente con Frank antes de agarrar sus cosas y dirigirse hacia la salida. Él la siguió, mirando a Rianen. Se acomodó con gracia en una tumbona con los ojos cerrados. Apenas la escuché murmurar. Misión cumplida. Lo único malo que sucedió mientras estábamos allí sucedió cuando nos preparábamos para irnos. Levanté la vista y vi a Penny caminando hacia mí. ¡Oh, mierda! Pensé. Me olvidé por completo del partido del equipo femenino de Penny hoy. ¿Qué debería decirle? Hola, Michael. Me alegro mucho de verte de nuevo. Tal vez podamos jugar de nuevo. Ella se detuvo abruptamente cuando Rianen se levantó y me tomó del brazo. Oh, dijo Penny sorprendida. ¿Quién es ese? U.M., esta es Rianen, mi novia, respondí torpemente. Penny parpadeó y miró a Rianen en silencio por un momento. Luego extendió la mano. Soy Penny, dijo. Mucho gusto. Ella se volvió hacia mí de nuevo. U.M., necesito organizarme. Estoy bastante sucio después de nuestro partido de hoy. Nos vemos, Michael. Luego se alejó rápidamente antes de que pudiera decir nada. ¿Quién era? Preguntó Rianen con curiosidad. Fue Penny Pennington, respondí. Ella es la pareja de mi pareja mixta. Interesante, fue su respuesta. Me pateé mentalmente por no pensar en el futuro que hacer con Penny. No quería arriesgarme a revelar mi plan, pero tampoco quería que Penny se equivocara. Preguntó Rianen y yo decidimos que era hora de irnos. Sentí que logramos todo lo que queríamos hacer hoy. Cuando salimos del área de la piscina, juré que escuché que el nivel de conversación aumentaba notablemente. Cuando regresamos a mi casa, dejé que Rianen usar a mi ducha mientras me secaba y pensaba en mi día. Con la excepción de la inesperada reunión con Penny, todo salió incluso mejor de lo que podría haber esperado. Le mostré a Melanie que no iba a sentarme a llorar su muerte por el resto de mi vida. Además, le mostré que ella era reemplazable y que había encontrado a alguien mucho mejor. Déjalo que lo piense ahora, pensé triunfalmente. —¿Crees que salió bien? Oí una voz detrás de mí. Me volví para ver a Rianen envuelta en una toalla de baño. —Estuviste genial, respondí con entusiasmo. —Eras exactamente lo que quería y más. Hizo algo con los dedos y de repente la toalla se deslizó hacia sus pies. —¿Quieres celebrarlo? Ella preguntó coquetamente. Me congelé, incapaz de respirar. Todo en ella era absolutamente perfecto. Su pecho estaba alto y orgulloso sobre su pecho. No demasiado grande, pero perfectamente proporcional a su cuerpo. No había ni una onza de exceso de grasa en ella. Suspiré y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Habiéndome recogido, me acerqué a ella, me agaché y le entregué una toalla, que dejó caer. —Lo siento, Rianen, ahora no es el momento adecuado. Ella sonrió. De acuerdo, solo estaba comprobando. Se tiró la toalla por encima del hombro y salió de la habitación. —¡Oh, Dios mío! Nunca antes había visto su trasero. Cuando regresó, estaba vestida y su bolso estaba empacado. Le entregué un sobresellado. —Gracias, dije sinceramente. Hoy era exactamente lo que quería. Volvió a inclinar la cabeza a su manera graciosa y me miró. —¿Quieres volver con Melanie? Preguntó de repente. Me estremecí. —No, dije furiosamente. Esto no fue un error de juicio o pérdida de control por única vez. Ella deliberadamente me tiró como basura innecesaria. Nunca la devolvería bajo ninguna circunstancia. —Eso pensé, dijo ella. Pero de todos modos solo quería saber, ¿seguimos en el negocio para la próxima semana? —Oh, absolutamente, dije con una gran sonrisa. Esta semana fui específicamente a entrenar tenis en el club. Quería que todos supieran que ya no me escondo. —Me alegro de tenerte una y otra vez en el juego, dijo el capitán de nuestro equipo. Mis compañeros de equipo me saludaron con palmaditas en la espalda y grandes guiños detrás de mí. Escuché a alguien decir, tú, afortunado hijo de puta. Sonreí. Sabía la impresión que podía causar Rianen. Un par de días después volví a las canchas para entrenar dobles mistos, pero no pude encontrar a Penny por ningún lado. Dijo nuestro capitán. Ella llamó y dijo que estaba enferma. Cuando llegué a casa después del entrenamiento, la llamé de inmediato. —Pennie, ¿estás bien? Pregunté. —No es propio de ti estar enfermo. —Oh, no es nada serio. Probablemente solo algún tipo de virus dando vueltas. —¿Puedo ayudarte con algo? Pregunté. —Estaré feliz de traerte algo. —No, dijo bruscamente. —Quiero decir, gracias, pero realmente no necesito nada. —Además, sería mejor que te mantuvieras alejado. —No quiero que te infectes con lo que tengo. —Está bien, dije vacilante. —Pero si empeora, llámeme de inmediato. —Estoy preocupado por ti. Ella me hizo una vaga promesa y luego dijo que necesitaba descansar, así que la dejé ir. —No me gustó. Penny siempre había estado tan sana y enérgica que la idea de que algo andaba mal con ella me molestaba, y nuestra pequeña discusión en la piscina el sábado pasado probablemente tampoco ayudó, pensé. Todavía no podía decirle mi plan por temor a arruinarlo todo, pero me aterrorizaba que Penny pudiera haber entendido mal la situación. —Espero que ella me perdone después de que todo esto termine, pensé. El siguiente paso de mi plan estaba programado para el fin de semana. El club estaba organizando una cena compartida. Irianen y yo íbamos a presentarnos. Cuando llegó a mi casa, vestía de manera completamente diferente a nuestra salida anterior. —Wow, parece que acabas de salir del COVID de una revista de moda, le dije, mirándola. Llevaba un atuendo informal que consistía en una especie de falda, una chaqueta informal y una blusa. Pero aunque sonaba normal, las telas, el estilo y los accesorios gritaban alta costura. Ella hizo una reverencia como una niña pequeña. —Gracias, buen señor. Esta es en realidad una nueva de Nordstrom, dijo. Pero no se preocupe si no está familiarizado con estas marcas. —Hoy. Mi objetivo principal son las mujeres, y una mujer en particular. —Bueno, no puedo hablar por las esposas, pero creo que aún impresionarás a los hombres, le dije sinceramente. Cuando nos detuvimos en el estacionamiento frente a la casa club, Irianen se volvió hacia mí y me dijo, necesitamos cambiar un poco de táctica hoy. Necesitamos extendernos y hablar con la gente de aquí. —Esto me permitirá hacer lo que tengo que hacer. —Me parece bien, le dije mientras caminábamos hacia el patio a cenar. Inmediatamente supe que los dos teníamos razón. Una vez más, la mayoría de los hombres observaron abiertamente cómo Irianen pasaba. Las esposas eran más reservadas, pero escuché más de un comentario sobre el atuendo de Irianen en esa noche. Varias de las mujeres más valientes se propusieron preguntarle dónde encontró su ropa, Irianen pronto intercambió alegremente consejos de compras con ellas. Después de charlar un poco, nos sentamos juntos de nuevo a comer. —¿Algún éxito? Le pregunté en voz baja. —Oh, he estado muy ocupada, dijo seriamente. —He aprendido mucho sobre lo que piensan las esposas sobre la situación contigo, Melanie y Frank. Más importante aún, hice miserable la vida de tu ex. También coqueteé bastante con ella y no le gustó nada. Solo sonreí. Era obvio que Irianen sabía qué botón es presionar. Estaba hablando con una de mis compañeras de equipo cuando Melanie pasó y me saludó con la mano. Intrigado, la seguí para averiguar qué quería. Cuando se volvió hacia mí, vi que su rostro estaba enrojecido de ira. —Bueno, parece que no perdiste el tiempo saliendo de nuevo, dijo irritada. —No sabía que había un periodo de espera obligatorio, respondí sarcásticamente. —Sí, bueno, creo que te has excedido con esta chica, Michael. —¿Dónde la encontraste? —Nunca la conocí cuando nos casamos. —La conocí a través del trabajo, dije con calma. —Bueno, si yo fuera tú, tendría cuidado. —Parece alguien a quien no puedes manejar. —No pude resistirme. —Estás equivocada, Melanie. —Trato con ella cada vez que tengo oportunidad. —¿Es así? —Ella dijo acaloradamente. —Bueno, será mejor que la mantengas alejada de Frank. Y con estas palabras, ella se fue. Sonreí para mí misma. Todo iba exactamente como esperaba. En ese momento, vi a Penny con una bandeja de comida. Sabía que ella estaba en el comité de entretenimiento, pero no sabía si tenía la fuerza para venir esta noche. Corrí hacia ella y la agarré de la mano. Ella se sonrojó cuando me vio. —Me alegro mucho de que te sientas mejor. Le dije que deberías haberme llamado y decirme que te sentías mejor. —Supongo que no estuve seguro hasta el último momento, Michael. Además, pensé que estarías aquí con tu nueva novia y no quería molestarte. En ese momento, Diane pasó riendo y hablando con una de mis compañeras de equipo y veo que tenía razón, Penny continuó con el ceño fruncido. Ella comenzó a alejarse, pero volvía a agarrarle la mano. —Espera, Penny, tenemos que hablar de nuestro próximo combate. Ella dudó y luego aparentemente tomó una decisión al respecto. —Michael, tengo mucho en mi plato en este momento y, bueno, he decidido renunciar a los dobles mixtos y centrarme en el equipo femenino. Me quedé conmocionado. —No puedes hacer esto, Penny, le espeté. —Tú eres mi compañero. —¿A quién encontraré para jugar conmigo? Penny miró por encima de mi hombro y cuando me di la vuelta, vi a Diane en parada allí. —Encontrarás a alguien, Michael, dijo Penny. —Ahora, por favor, déjame ir. —Necesito sacar esta comida. Cuando solté su mano, ella se alejó rápidamente. Diane en me tomó de la mano y me llevó a una mesa vacía. Cuando nos sentamos, ella se inclinó y, para que lo sepas, esta chica está enamorada de ti. —¿Qué? —No, eso es una locura. Ella es mi compañera de tenis. Ella tomó una clase cortés con Melanie, y si no me equivoco, Diane en continuó ignorándome, es posible que tú también estés un poco enamorado de ella. —No, me opuse. —Estás completamente equivocado. Ella es solo una buena amiga. —Tal vez, dijo con escepticismo. —De todos modos, creo que hemos hecho todo lo posible por hoy, así que salgamos de aquí. Cuando regresamos a mi casa, le pedí a Diane en que me contara qué pasó con Melanie y Frank. Ella sonrió con satisfacción. Me acerqué a su mesa de comida, probé un poco y los felicité. Melanie claramente no estaba contenta con mi presencia, pero no pudo decir nada. Luego le dije cuánto me gustaba su atuendo y se vio obligada a felicitarme. Esto me dio la oportunidad de decirle dónde lo compré. Me di cuenta de que ella reconocía la ropa y sabía cuánto costaba. Ella no dijo nada, pero sus ojos estaban casi verdes de envidia. Eso se parece mucho a Melanie, dije. Ella es realmente apasionada por la moda y se enorgullece de su sentido del vestir. En este punto, continuó Rianen, una de las otras mujeres le pidió a Melanie que ayudara en la cocina y aunque ella no quería, tuvo que dejarme a solas con Frank. Después de que ella se fue, probé otra porción de su plato. Mientras decía esto, Rianen repitió lo que había hecho. Se inclinó hacia adelante y su blusa se abrió, dejando al descubierto sus amplios pechos apenas contenidos por su delgado sostén. Ella se enderezó y me sonrió, claramente consciente de la impresión que había causado. Una vez que llamé la atención de Frank, comencé a coquetear con él. Le pregunté si jugaba al fútbol y le dio la oportunidad de presumir un poco. Noté cuánto más grande era el que tú y le dije que me gusta Big Mendez. Ella sonrió. Wow, dije. No es de extrañar que Melanie fuera tan hostil. Hago lo que puedo, dijo con aparente falsa modestia. Y no puedo creer que Frank creyera que lo estaba seduciendo, agregué. Ella se rió despectivamente. Las personas como Frank son tan narcisistas que ni siquiera se les ocurre dudar del interés de una mujer. La ironía es que suelen ser los peores amantes. Me reí entre dientes. Si Rianen decía la verdad, sería justo para Melanie. Le entregué el sobre. ¿Crees que estamos listos para el siguiente paso? Pregunté. Sin duda, bailar en tu discoteca será perfecto para lo que tenemos planeado. Luego se volvió y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué? ¿Habrá algún intento de seducción hoy? Pregunté con una sonrisa. Ella me sonrió por encima del hombro. Yo no lo pensaría así. Luego se dio la vuelta y meció ligeramente las caderas, lo que envió una oleada de deseo a través de mí. Después de que ella se fue, abrí una lata de cerveza y me senté a pensar en lo que estaba sucediendo. Por un lado, me sentí muy bien porque nuestro plan de trampa de miel estaba funcionando. Aunque Melanie ya no me quería, sabía que no estaba contenta con la rapidez con la que encontré un reemplazo y estaba aún más descontenta de que mi reemplazo fuera mucho más atractivo de lo que ella había estado nunca. Todo fue muy satisfactorio, pero no pude evitar sentirme deprimida por la situación de Penny. Quizás Rianen tenía razón. Me preguntaba, ¿podría ser que Replimente sienta algo por Penny? Le caí bien desde el primer momento en que Melanie nos presentó. Asimismo, la encontré atractiva, delgada, atlética y elegante, con una personalidad encantadora y extrovertida. Pero siempre traté de mantener nuestra relación estrictamente dentro del marco de la amistad y la asociación tenística debido a Melanie. Y estaba segura de que Penny también lo quería, especialmente después de perder a su esposo. Pensé en lo que dijo Rianen sobre Penny. Esto no podría ser cierto, ¿verdad? Si Penny estaba interesada en mí, ¿por qué me evitaba como a la peste? ¿Y por qué me molestó tanto esto? Además, ¿por qué rechacé constantemente a la mujer más sexy que probablemente conocería en mi vida? ¿Podrían mis sentimientos por Penny ser parte de esto? Finalmente, me di por vencido y me fui a la cama. No sabía las respuestas a mis preguntas, e incluso si lo supiera, aún no sabría qué hacer al respecto. Decidí que lo mejor para mí era seguir con el plan. El baile anual de Primavera del Club era un evento popular que siempre atraía a una gran multitud. Las mujeres usaban el baile como una oportunidad para disfrazarse, pero los hombres se mostraban reacios a ponerse las chaquetas. Algunos incluso llevaban corbatas. Pensé que Frank y Melanie también aparecerían. Le había advertido a Ariane en qué esperar, y tenía curiosidad por ver que se pondría hoy para la culminación de nuestro plan. Así que me sorprendió y decepcionó verla salir de su auto con jeans y una camiseta. Claro, eran los jeans más ajustados jamás vistos en una mujer, y la camiseta abrazaba sus senos sin sostén. Pero todavía esperaba algo diferente. Mi cara debe haberme delatado porque ella me palmeó la mejilla mientras pasaba. ¿No pensaste que estaba arriesgando mi vestido conduciendo hasta aquí, verdad? Déjame usar tu habitación por un rato y estaré listo. Ya llevaba chaqueta y pantalón, así que caminé ansiosamente por la sala de estar mientras ella se cambiaba. ¡Maldición! Me reí para mí mismo. Es casi como si fuera una pareja de ancianos casados. Unos minutos más tarde, su voz me llegó. ¿Michael, puedes venir? Necesito que me ayudes. Fui y abrí la puerta del dormitorio. ¡Oh, Dios mío! Rianen se quedó allí con la lencería más sexy que jamás haya visto. Sus sostén y bragas sin tirantes eran del mismo color marrón chocolate, adornados con encaje blanco que acentuaba la curva de sus senos y la zona sexy entre sus piernas. Sus medias eran del mismo color marrón oscuro y se mantenían en su lugar con ligas, llamando la atención sobre sus partes más íntimas. Dio medio paso con sus tacones de aguja y se dio la vuelta para revelar que sus bragas eran en realidad una tanga, revelando las mejillas llenas de sus nalgas. Ella se volvió hacia mí. ¿Vendré? Preguntó con una pequeña sonrisa. No pude ayudarme a mí mismo. Di un paso hacia ella, pero ella me detuvo con una sonrisa y una mano levantada. No, no, ahora no. No puedo dejar que arruines esto. Ahora que tengo tu aprobación, sal de aquí y déjame ponerme el vestido. Creo que me balanceé mientras caminaba de regreso a la sala de estar. Unos minutos después, ella salió. Esta vez usó un vestido sin tirantes del mismo color blanco que el ribete de su ropa interior. El color contrastaba perfectamente con su cabello. Mientras caminaba por la habitación, me di cuenta de que el vestido debía haber sido hecho a medida para ella porque la tela parecía fluir sobre su cuerpo como el agua. Pude ver claramente el contorno de sus caderas con cada paso, y cuando se giró, sus nalgas se destacaron claramente. La abertura del vestido llegaba hasta la parte superior de sus medias, y cuando se ponía de pie de cierta manera, su pierna perfecta se revelaba con un efecto devastador. Por supuesto, mi presión arterial no mejoró porque sabía lo que llevaba debajo del vestido. Tragué saliva. Creo que podrías causar algunos ataques cardíacos esta noche, le dije, y no era una broma. Ella simplemente me sonrió y me tendió la mano para que pudiera acompañarla hasta la puerta. En el baile, se despejó el patio del club y se colgaron linternas de papel encima. Era un poco barato, pero me gustó el efecto de la luz suave y la música vibrante. Lianen se aferró a mí para bailar, y no me sorprendió descubrir que ella era mucho mejor bailarina que yo. Mientras nos mudábamos juntas, ella. Ella puso su cabeza sobre mi hombro, y en ese momento decidí que no me importaba que ella fuera solo una escort. Simplemente disfruté la sensación de su cuerpo junto al mío y el placer de su compañía. Ella levantó la cabeza y se recostó para mirarme. Sabes, esta vida suburbana no es tan mala. La chica podría acostumbrarse. Antes de que pudiera responder, ella se tensó. Oh, estaciones de batalla. Me volví y vi a Frank Calhoun viniendo hacia nosotros, claramente arrastrando a Melanie, renuente. Hola, Lianen. Hola, Michael, dijo en voz alta. Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros esta noche. ¿Qué tal si cambiamos de pareja para un par de bailes? Cuando acepté, se llevó a Rianen, dejándome con una Melanie claramente incómoda. Le tendí las manos. ¿Bailamos por los viejos tiempos? Ella aceptó de mala gana, y cuando comenzó a sonar una nueva canción, comenzamos a bailar. Fue una experiencia interesante. Amé a esta mujer y estuve casado con ella durante diez años. Pero después de lo que sucedió, todo lo que me quedó fue una fuerte necesidad de hacerle sentir lo que me hizo. ¿Fue nuestro matrimonio realmente tan malo? Pregunté. Ella suspiró. No, Michael, no fue así. Tuvimos buenos años y buenos momentos, pero luego todo se volvió rutina y, con el tiempo, dejé de sentirme entusiasmado con nuestra relación. Cuando Frank apareció y dejó en claro cuánto me quería, simplemente abrumé esto. Estoy réplemente enamorado, Michael. Fue como estar en la universidad. Ella me miró. No quería hacerte daño, Michael, pero tenía que hacer lo que era correcto para mí. ¿Puedes entender esto? Lo entiendo, dije amargamente. Has decidido ascender en la escala social. No quise decir eso, dijo a la defensiva. Está bien, dije. También encontré a alguien mejor. Ella hizo una mueca de dolor al recordar con quien estaba saliendo ahora y sentí cierta satisfacción. Si todo sale según lo planeado, solo mejorará. Levanté la vista y vi a Frank y Rianen caminando hacia nosotros cógidos del brazo. Aquí está tu cita, Michael, dijo Frank con una leve sonrisa. Buenas noches. Luego se alejó, dejando a Melanie tratando de mantenerse al día. Rianen y yo empezamos a bailar de nuevo. ¿Cómo fue todo? Le susurré al oído. Casi podía oír la sonrisa en su voz. El gancho es seguro, dijo. Él está convencido de que estoy enamorada de él. Se le ocurrirá una excusa a Melanie y nos reuniremos en el club después de que todos se vayan. Estoy un poco nervioso por eso. El momento debe ser perfecto, le dije. Solo déjamelo a mí. Las mujeres saben cómo lidiar con estas cosas. A medida que avanzaba la noche, noté que la gente comenzaba a irse bastante rápido. Creo que debí estar mirando a mi alrededor porque Rianen me atrapó. Lo siento, Michael, dijo. Supongo que Penny no vino hoy. ¿Soy tan transparente? Se lo pregunté. Como un vaso, dijo con una pequeña sonrisa. Cuando regresamos a mi casa, metí la mano en el bolsillo y le entregué a Rianen en otro sobre. Puede que no tenga la oportunidad de darte esto más tarde, le dije. Y quería asegurarme de que lo entendieras. Ella lo tomó casi a regañadientes, me pareció. Ella me miró por un momento y luego su rostro cambió. La diosa sexy desapareció, dejando atrás a una mujer real, aunque todavía hermosa. Esta fue la tarea más inusual que he tenido, dijo. Y eres diferente a cualquier otro cliente que haya tenido metanfetamina. A veces fue un poco decepcionante. Me sonrojé, pero me divertí mucho. Tomé sus manos entre las mías. Cuando decidí vengarme, sabía que necesitaba a alguien con cualidades admirables. Le respondí, pero nunca esperé encontrar a alguien como tú. Y nunca te olvidaré. De repente me acerqué y la besé. Parpadeó rápidamente varias veces y luego dijo apresuradamente, no hay necesidad de arruinar tu lápiz labial. Luego miró su precioso reloj y agregó, es casi la hora. Tenemos que irnos. Dame exactamente 30 minutos. Con estas palabras, salió por la puerta, se subió al auto y se alejó. Me quedé allí parado por un minuto y luego tomé una decisión. Rianen y yo no lo habíamos discutido y esperaba no arruinarlo, pero tenía que arriesgarme. Saqué mi teléfono móvil. Ella debe haber conseguido mi número. Michael, ¿por qué llamas a esta hora? Penny, voy a pedirte el mayor favor de mi vida. Por favor, por favor, no hagas preguntas. Encuéntrame en el club en 30 minutos. ¿Qué está pasando, Michael? ¿De qué se trata todo esto? Por favor, Penny, te lo supliqué. No tengo tiempo para explicarlo. Por favor, confía en mí. Vuelve en 30 minutos. Lo siento, tengo que go. Colgué. Mientras caminaba hacia la casa club, me pregunté si ella vendría. La oportunidad era escasa, pero pensé que era la única oportunidad que tenía. Cuando llegué al estacionamiento, había dos autos estacionados allí. Saqué mi teléfono celular nuevamente e hice otra llamada. Frank llegó la voz enojada de Melanie a través del teléfono. No, ¿dónde están? No es Frank, dije. Es Michael. Michael, ¿qué necesitas y por qué llamas tan tarde? Ella exigió. Llamo porque sé dónde está Frank. Está con Lianen. ¿Qué? Ella gritó. ¿Dónde están? Mira, dije. Encuéntrame en la casa club lo más rápido posible. Entonces colgué. Frank's house estaba a pocas cuadras de la casa club, pero ella debió estar corriendo porque pronto la vi correr por el patio trasero de alguien. La intercepté antes de que llegara a la casa club. ¿Dónde está? Ella se enojó. Silencio, ordené, agarrando su muñeca. Tienes que estar callado para que podamos atraparlos. La llevé a la puerta de la casa club, que estaba sin llave, y cruzamos de puntillas el umbral. Al entrar en la sala de estar, escuchamos susurros y el crujir de la ropa. A la tenue luz que entraba por las ventanas, vi que los ojos de Melanie se abrían rápidamente. Le tapé la boca con la mano para mantenerla callada y luego señalé el interruptor de la luz en la pared. Ella sintió con comprensión y caminamos de puntillas hacia él. Encendí la luz y la habitación se llenó de luz al instante. Con la salida, Frank intentó saltar, pero con los pantalones alrededor de las rodillas, tropezó y cayó al suelo. Saltó de nuevo, frenéticamente poniéndose los pantalones. Detrás de él, Rianen saltó del sofá en el que había estado acostada. Su vestido estaba cubierto por el respaldo del sofá y ella se puso de pie y se puso el sostén sobre el pecho. Ella se quedó allí en su provocativa ropa interior y no había ninguna duda de lo que estaba sucediendo. Estaba abrazando a Melanie cuando empezó a gritarle a Frank. —Bastardo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Debemos casarnos. Rianen se aferró al brazo de Frank, escondiéndose detrás de él ante la ira de Melanie. Ahora que sus pantalones estaban en su lugar, Frank recuperó su confianza. Me dio una mirada atrevida y luego se volvió hacia Rianen y le preguntó, —¿qué quieres hacer ahora, cariño? —Oh, Frank, ella respondió con voz infantil. —Sólo quiero estar contigo. Aferrándose a él, la abrazó de manera protectora. Luego se volvió hacia nosotros. A pesar del sufrimiento de Melanie. Sus primeras palabras fueron dirigidas a mí. —Bueno, Michael, parece que has vuelto a perder a una mujer. No dije nada, pero Melanie gritó. —¿Qué hay de mí, Frank? ¿Qué hay de nosotros? El hombre grande se volvió hacia ella. —Escucha, Melanie, la pasamos bien, pero nunca duraría. Ahora he encontrado a alguien mejor y le voy a dedicar todo mi tiempo. Miró a Rianen y luego se volvió hacia Melanie. —No puedes culpar a un hombre por querer llevar las cosas a un nivel superior. ¿Verdad? Incluso en su angustia y enojo, Melanie no pudo evitar mirarme culpable. Cuando escuchó esas palabras, Rianen se volvió y rápidamente se puso el vestido. Luego volvió a rodear el cuello de Frank con los brazos. Él se inclinó y la besó. —Vamos, nena, salgamos de aquí, dijo, tirando de ella hacia la puerta. —Sigue adelante, Frank, dijo ella. Necesito decirle algo a Michael. Además, no quiero dejar mi coche aquí. Encuéntrame en este bar. Sacó un trozo de papel de su bolso y rápidamente anotó la dirección. —Estoy justo detrás de ti, cariño, agregó. Él la miró dudoso. —¿Estás seguro de que todo estará bien? Él preguntó. —Estoy seguro, querida. —Michael no me hará daño. —Él no es ese tipo de persona. —Sí. Frank se rió entre dientes. —Creo que tienes razón. Con estas palabras, salió por la puerta y lo escuchamos alejarse. Mientras nuestra atención se centraba en Frank, Melanie logró escapar de mi control. Ella gritó perra y corrió hacia Dianen con las garras extendidas. En lugar de estremecerse, Dianen se quedó quieta en su lugar. Mientras Melanie corría hacia ella, Dianen dio un paso rápido hacia un lado, agarró uno de los brazos extendidos de Melanie y se lo giró hábilmente a la espalda. Ella me guiñó un ojo. Sabía que las lecciones de defensa personal serían útiles. Cuando Melanie continuó luchando, Dianen dijo bruscamente, si no te calmas, me veré obligado a dislocarte el hombro. Melanie dejó de luchar y Dianen la soltó, girándola para enfrentarla. Escucha, Melanie, hay algunas cosas que necesitas saber, dijo. Me importa un bledo tu ex prometido Neanderthal y no tengo absolutamente ninguna intención de conocerlo en el bar al que se dirige. Melanie se quedó atónita. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué lo seduje? Porque esta es mi profesión. Soy un acompañante pagado. He estado con docenas de personas como Frank. Todos piensan que son un regalo de Dios para las mujeres y siempre están buscando su próxima captura. ¿Crees que él te amaba? Lo único que realmente amaba era la oportunidad de finalmente vencer a Michael en algo. Claro, le gustaba tener sexo contigo, pero le gustaba aún más que se acostara con la esposa de Michael. Así que Michael me contrató para vengarme un poco de Frankie, al mismo tiempo, mostrarte cómo es cuando la persona que amas hace trampa. ¿Duele, verdad? Melanie gritó y luego se abalanzó sobre mí. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció frente a mí y derribó a Melanie. Ella se tumbó torpemente en el suelo. Penny se paró sobre ella. Te lo mereces, Melanie. Después de lo que le hiciste a Michael, mereces mucho más. Melanie simplemente se quedó allí y comenzó a sollozar. Parecía que sus sentimientos estaban heridos más que su cuerpo. Penny se volvió hacia mí y vi lágrimas correr por su rostro. ¿Esto es cierto? Ella me preguntó. ¿Ella realmente no es tu novia? No, respondí solemnemente. Ella fue mi compañera en la trampa de la miel para Frankie y Melanie, pero nada más. Pero ella es tan hermosa, Penny respondió. Nunca podré competir con alguien como ella. Lianen se acercó y puso sus manos sobre los hombros de Penny. Penny me miró de nuevo con ojos brillantes. Ni siquiera tú nunca. Lianen intervino de nuevo. No, Penny, nunca lo hizo. No pude evitar que pensara en ti el tiempo suficiente para que me prestara atención. Y créeme, le di la oportunidad. Penny no dijo nada, pero me miró con ojos brillantes. Lianen no sonrió a los dos. Creo que es hora de que me vaya. He tenido asignaciones más difíciles, pero me desgastó. En ese momento, Melanie se levantó del suelo. ¿Qué hay de mí? ¿A dónde debería ir? No puedo volver a la casa de Frank después de todo esto. Penny la miró atentamente. No sé qué harás mañana, pero esta noche puedes acostarte conmigo y me iré a casa con Michael. Con estas palabras, ella me besó profundamente. Tomé su mano y decidí no soltarla. Pero algo me molestaba y me volví hacia Lianen. ¿Qué hay de Frank? ¿A dónde lo enviaste? Ella se rió. Esta era la dirección de un bar para hombres homosexuales que conozco. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta de que no vendré. Entonces su rostro perdió la sonrisa y me miró seriamente. Buena suerte, Michael. Eres una persona especial y no te olvidaré. Ella se inclinó y me besó tiernamente. Sentí que Penny apretaba mi mano aún más fuerte. Lianen luego se volvió hacia Penny con una mirada feroz en su rostro. Tienes que tratarlo bien, ya sabes, si alguna vez escucho que no lo hiciste, volveré. Y esta vez no aceptaré un no por respuesta. La expresión feroz dejó su rostro reemplazado por una expresión que luego me di cuenta de que era tristeza. Ella extendió la mano y me dio unas palmaditas en la mejilla. Pero no creo que tenga tanta suerte. Luego deslizó algo en mi mano de su bolso. Adiós, dijo, y luego se volvió y salió por la puerta, balanceando las caderas con gracia. Miré mi mano. Contenía cuatro sobres sin abrir. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en hacer clic en el siguiente. Haga 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 clic en el siguiente.